Guerrero nos necesita. Es momento de unirnos con nuestros hermanos y hermanas guerrerenses que han sido afectados por el huracán Otis. Te invitamos a brindar tu apoyo y donaciones en los diferentes centros de acopio de la Ciudad de México, ubicados en Centro Cultural Los Pinos, Puerta 1, Biblioteca de México, Ciudadela, Biblioteca Vasconcelos, Radio Educación, Centro Nacional de las Artes, Reforma 175, Secretaría de Cultura, Centro de Cultura Digital, Museo Nacional de Culturas Populares, Museo Nacional de Antropología, Cineteca Nacional, Joco y en Tlaxcala, en Palacio de Cultura, en un horario de 10 a 17 horas. Los productos y víveres que puedes llevar son agua embotellada, víveres enlatados y productos no perecederos, productos de higiene personal e higiene íntima femenina, materiales de limpieza, herramientas de construcción. Canal 22, Unidos con Guerrero.